Creo que me siento comprometida con el equipo y pues ansiosa de que va creciendo la liga, emocionada porque pues es una gran oportunidad para todas las niñas que vienen más pequeñas, o sea, es una gran oportunidad porque pues con esto de la liga pues ellas ya pueden, ya tendrían una opción más de, no sé, como aspirar a, como nosotras a jugar profesional o cada día meterle más para aspirar a estar acá. Pues creo que estar unidas, te digo, te reitero el compromiso de todas mis compañeras, creo que se podría decir lo leal que somos todas de competir, entrenamientos, dar lo mejor de nosotras, no sé, creo que la intensidad de todas que mostramos en el entrenamiento, la confianza que nos da el chore por permitirnos, o sea, demostrar, o sea, todo lo que no pudimos hacerlo, varias compañeras que no tuvimos tanta participación en el torneo pasado y la tenemos ahora, pues aprovechar la oportunidad que nos están dando. Creo que, como nos lo comentaron al principio del torneo, estamos las que estamos, este, nos tocaba la responsabilidad a todas nosotras de, pues sí, se escuchaba que no confiaban en nosotras, que muchas, muchas piezas fundamentales se habían ido, pero creo que el compañerismo, la confianza, este, la unión del equipo, creo que eso es lo que nos está dando ahorita. Pues creo que queremos lo que nos faltó en el torneo pasado, creo que venimos haciendo las cosas muy bien y, pues, a seguir mejorando, creo que queremos ser campeonas. Bueno, creo que, pues, luchamos hasta el último minuto, desde que inicia hasta el último minuto, creo que, como lo comentas, hubo un incidente, este, creo que fue, nos calentamos, o sea, de que íbamos, íbamos ganando y nos empatan, o sea, muchos, se puede decir, muchas emociones que tuvimos, en ese momento creo que nos calentamos de más todas en general y, pues, creo que fue como, pues, algo que pasa en un partido que, pues, de ir ganando, nos empatan, ¿no? Sí, sí, sí hubo, sí platicaron con todas en general, nos dijeron que tenemos que, pues, tener más la cabeza fría, pensar un poquito más en nuestros actos y lo que vamos a hacer y, pues, no actuar así tan impulsivo. Creo yo que fue más como la competencia que había dentro del plantel, creo que, pues, a mí me costó, este, yo trataba de dar lo mejor de mí, de, en cada entrenamiento, si me consideraban o me metían poquitos minutos, yo trataba de dar lo mejor de mí y, pues, cada día mejora. Creo que la confianza en mí misma, creo que el ser persistente en las cosas que hago, no dejarme caer tan fácil y no rendirme a pesar de que una cosa no me sale, creo que soy de las personas que, si no me sale, lo sigo intentando y lo intento y lo intento hasta que me salen las cosas. Creo que, pues, ser persistente. Pues, en parte sí es presión, pero creo que es más responsabilidad de nosotras, de que todas queremos, queremos volver a ser campeonas. Este, sentir, sentir lo que es ser campeonas, creo que, pues, estamos conectadas todas en lo que queremos, todas tenemos ese objetivo y, pues, creo que es más responsabilidad. Pues, creo que sí es un rival, pues, es una rivalidad muy grande porque, pues, los dos somos de la misma ciudad, de, este, de que a veces no, de traemos una espinita de que nos han ganado y creo que, pues, no la queremos sacar en este torneo. En este torneo no, queremos que no nos pase lo mismo que nos pasó el anterior y, pues, demostrando, ¿no? Creo que, pues, es con los dos, la espinita la traemos con los dos porque, pues, como comentas, fueron quienes nos sacaron de liguilla y, pues, queremos demostrar que, pues, ahora venimos mucho más armadas y mucho más unidas para, pues, combatir o, no sé. Ahorita, pues, creo que todos son importantes, creo que ahorita ha crecido mucho el fútbol femenil, como lo comentan, este, creo que ahorita, pues, todos los equipos no podemos decir, no podemos decir que uno es menos que otro porque, pues, todos los equipos se reforzaron. Creo que, para mí, ahorita, el equipo a vencer puede ser Tigres. Creo que es mental porque todas estamos, como te digo, conectadas, este, cada partido buscamos la forma de cómo conectarnos todas o salir de la mejor manera a demostrar. Pues, creo que es mental. Pues, fíjate que en ese aspecto, pues, sí lo hemos pensado y todo y algunas, pues, sí nos sentimos raras jugando sin gente, este, pero a la vez, pues, demostrando nuestro juego, creemos que, pues, hay muchos chivarmanos que nos ven por tele y están al pendiente de todas nosotras, este, nos están buscando o buscando la forma de estar ahí presentes, ¿no? Creo que eso nos motiva a nosotras y, pues, nos motiva a salir a dar nuestro máximo en cada partido. Creo que, pues, me falta mejorar, decidir mejor, este, tomar mejor mis decisiones y, pues, ¿cómo se dice? Lo táctico y, pues, en lo personal, creo que, pues, tener un poquito más de control de balón y, pues, a ver cuándo ir hacia adelante y cuándo esperar. Me gusta mucho cómo juega Lisbeto Valle. Yo, cuando vi jugar a Tania Morales, la verdad, quedé impresionada a Tania Morales y creo que está a Belén Cruz. Creo que el arranque fue muy bueno. Este, todas las jugadoras que están en selección, creo que yo las admiro y creo que me esfuerzo en cada entrenamiento y ahorita mi meta es poder estar ahí, poder ser considerada por Moni. Creo que me conoce y, pues, ahorita me toca, pues, mejorar y, pues, no pierdo la ilusión de estar algún día ahí. Creo que ahorita lo que estoy en, lo que mi meta es ser campeona con Chivas primero y ya, pues, si se me da en eso, en el transcurso de lo que voy a vivir, del proceso de Chivas, si se me da poder ir a selección, creo que lo voy a aprovechar y disfrutar. Pues, creo que en un largo plazo o un corto plazo puede que lleguen extranjeras y el nivel pueda crecer un poquito más. Creo que, pues, con las que estamos, o sea, las mexicanas que vienen de otros lados o así, creo que, pues, no deja de ser mala opción que vinieran extranjeras, ¿no? A hacer crecer el nivel de México. Me gustaría ir a España. ¿Algún equipo en especial? Barcelona. Mi gol favorito, el de América, contra América. Bueno, nos concentraron y mis compañeras con las que me tocó en el cuarto, este, teníamos una bocina y yo traía mucho la canción de Gloria Trevi, de Me solté el cabello. Y, pues, obviamente porque, pues, teníamos mucho tiempo, entonces yo trataba de hacerlas reír, de enfadarlas, y me dijeron, ya, nos tienes harta. Y les dije, mañana voy a meter gol y así voy a festejar. Y me decían, bueno, pero metes y anotas y así festejas. Y yo, sí, sí, así voy a festejar. Entonces, cuando lo meto, digo, no, manches. O sea, fueron muchos sentimientos encontrados en mí. Y, pues, cuando lo hice, o sea, mis compañeras, mis mismas compañeras no creían que lo fuera a hacer. O sea, me decían, ay, no, no creo, no creo. Y cuando lo hice, al salir me dijeron, no, manches, estuvo bien chido, felicidades, y sí. Creo que me quedo con ese. Creo que el estar unidas y el que todas nos apoyamos. Cuando alguien llega mal, o creo que todas estamos ahí, y, pues, apoyándola, ¿no? Creo que les diría que nos apoyen, que confíen, y, pues, que vamos a dar lo mejor de cada una de nosotras, que estén por seguros que no vamos a dejar de correr, no vamos a dar ningún balón por perdido en ningún partido, y, pues, aprovechar todo lo que tengamos. Creo que mi final soñada sería contra América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!